hola youtube hola facebook ahora estamos subiendo vídeo subiendo contenido a facebook y a youtube otras plataformas hay gentes que tienen cinco o seis realmente si tienes seis tiendas no las puedes atender todas yo nada más tengo facebook y tengo youtube así que damas y caballeros hoy estoy bien contento viene mi sonrisa vamos a abrir la storm 200 la storm 200 esta es una luminaria la cual hicimos una preventa hicimos una preventa llegó el primer contenedor así que vamos a distribuirla vamos a llevar varias de esas una docena de estas al uruapan vamos a llevar otras al nopal vamos a llevar otras tengo tres o cuatro ventas ya hechas preventas de este producto así es que vamos a abrirlo para enseñarles de qué se trata esta cabeza voy a enseñar obviamente fotos de frente de lado de atrás y quiero decirles que estas unidades tienen una descarga de 6 pulgadas comparadas a las que yo tenía hace no mucho hay unas cabezas en el mercado que tienen una descarga de pulgada y media o sea pulgada y media ahorita les voy a enseñar lo que viene siendo una descarga de 6 pulgadas el bim el rayo la descarga es de 6 pulgadas y así es como quedan en este tipo de cajas este tipo de cajas las tenemos nosotros a la venta aquí tenemos la versión en negra aquí tenemos la versión azul y de este lado tenemos la versión de cromo cromo le decimos porque es negro brilloso y acá es negro mate negro mate negro brilloso eso básicamente tenemos las tres versiones tres versiones tres versiones vienen siendo negro brilloso negro mate y de este lado tenemos las azules esta es la versión azul vamos a enseñárselas por dentro por si ustedes llegan a comprar sus cabezas 2R5X donde quiera que ustedes las compren esta es la caja que nosotros estamos trabajando para las cabezas 2R 5R 1R básicamente cualquier tipo de cabezas este es el case que estamos trabajando es un case super compacto es para dos unidades como ustedes lo pueden ver de este lado tenemos las chaparritas y tenemos estas así es que estas cajas están a la venta estas cajas están a la venta la negra la azul depende de cual quiera usted en el momento que la quiera tiene su parte central donde se guardan estos no son clamps estos no son clamps estos son omegas omegas el omega es el que se pone en la unidad y en el omega es donde se pone el clamp esta parte central guarda guarda ya guarda guarda los clamp y también puede guardar los cables y también puede guardar los cables las cabezas están a la venta las cabezas están a la venta y esta es la storm beam 200 seguimos destapando y les enseñamos cómo queda como descripción general damas y caballeros esta luminaria tiene 13 colores tiene 13 gobos tiene dos prismas y tiene una función en méxico se hizo muy pero muy popular durante el 2023 que viene siendo el efecto arcoiris el efecto arcoiris básicamente es un beam con prisma pero cada rayo del prisma es de un color diferente y no son los rgb son colores pasteleados es un color que básicamente imita a un arcoiris esta unidad tiene el efecto arcoiris y lo que les venía diciendo en el clip anterior damas y caballeros el tiro el lente de esta unidad no es de plástico se pagó un poquito más de dinero tú sabes que cuando hacen miles y miles el costo es un poco más reducido pero nos pasamos del plástico al cristal hay también la opción de hacerlo de vidrio el vidrio es un poco más frágil el cristal es más resistente y aparte no se raspa no se raspa básicamente esa es la cosa ahora vamos a enseñarles el tiro damas y caballeros la descarga de esta unidad es de seis pulgadas es tan grande que al meterse la cámara aquí podemos ver la maquinaria donde está los prismas donde está el arcoiris y damas y caballeros mire usted la descarga de esta unidad son seis pulgadas pulgadas ahora al tener una descarga tan grande no tiene sangrado el tubo sale recto y no muere hasta que pega en alguna superficie sólida así se va más caballeros trece colores trece globos dos prismas ahora bien importante quiero que miren la base la base de esta unidad a esta unidad se le diseñó pensando en las grandes cabezas súper pesadas donde necesitabas dos o tres personas para colgarlas estas unidades tienen un power supply digital entonces tienen un consumo de energía mucho mucho más bajo estas unidades trabajando al 100% con el dimmer abierto y todas las funciones prendidas andan usando solamente tres amperes son 200 watts de violencia bruta con un consumo de energía de tres amperes básicamente puedes poner de seis a siete unidades en un solo breaker de 20 amperes así que esta es la storm beam son 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!